Música Guamuchil, Sinaloa, fueron alrededor de 50 alumnos de sexto grado de la primaria de tiempo completo licenciado. Adolfo López Mateos, quienes presidieron un bello acto académico rodeados de sus maestros y familiares, Sofía López acompañada de su maestra Paulina Cuevas, Fotografía, Alma Urias El debate los jovencitos graduados fueron colmados de buenos deseos y lindos consejos emitidos por el director José Cruz Mencías. Los alumnos fueron consentidos con lindas notas musicales al son de una reconocida banda sinaloense, quienes tocaron las tradicionales dianas al momento de recibir su certificado. Los niños de quinto grado presentaron un bonito baile, Fotografía, Alma Urias El debate David Alfredo Higuera Higuera con el certificado en sus manos, Fotografía, Alma Urias El debate en esta nota, Guamuchil Escuela Primaria Acto Académico